Rosario, dinamitera, sobre su mano bonita, se lava la dinamita, sus atributos de fiera. Rosario, dinamitera, puedes ser varonieres, la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera, de triunfos y resplandores, si era tu mano derecha, capaz de fundir leones. Nadie en mirar la creciera, que había en su corazón, y una desesperación, de cristales de medalla, ansiosa de una batalla, sedienta, de una explosión. Rosario, dinamitera, sobre su mano bonita, se lava la dinamita, sus atributos de fiera. Rosario, dinamitera. Rosario, dinamitera, puedes ser varonieres, la nata de las mujeres, y la espuma de una trinchera, digna como una bandera, de triunfos y resplandores, si era tu mano derecha, capaz de fundir leones. Nadie en mirar la creciera, que había en su corazón, y una desesperación, de cristales de medalla, ansiosa de una batalla, sedienta, de una explosión. Rosario, dinamitera. Rosario, dinamitera. Dina, dinamitera, 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 como una bandera, de espuma de una trinchera. Dina, dinamitera. Y era tu mano una rosa, de dinamita, furiosa, rosario. Rosario, dinamitera. Capas de fundir leones, la flor de las municiones, sedienta de una explosión. Rosario, dinamitera. Y el, 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 el anero de una becha, rosario, buena cosecha. Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Rosario!